¿Dónde están? Más para acá, muchachos, más para allá. ¿Les gusta la sofrita? Allá viene la autoridad sanitaria. Presente. La FEMCUSA. Somos especiales para la CICLA. ¿Qué pasa con el colegio de profesores? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ellos son los asistentes de educación. Vamos, chiquillos, el Serviu. Más cerquita, chiquillos, para acá, no más. Los funcionarios del puesto de interno. ¿Cómo estamos? Ya. ¿Estamos todos? Sí, a esta gente la hace. Saludamos a los compañeros de UN. Llegaron, ¿verdad? Con las fías también allá de Grafuki. También llegaron con mucha gente. Compañeras y compañeras.